¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de noticias en Canal 2 en este jueves 27 de octubre. Qué tarde de calorcito que hemos tenido en el día de hoy, realmente temperaturas muy pero muy agradables, pesado por momentos también, la máxima según el Servicio Meteorológico Nacional alcanzó los 25 grados, superando lo que se esperaba para este jueves y les contamos que va a pasar mañana viernes en materia climática, uno de los días más lindos de la semana para la mayoría. Les contamos que el último día hábil de esta semana de octubre, la última semana de octubre que estamos transitando, será con una jornada con cielo parcialmente nublado, con momentos de sol durante la tarde, fresco solamente por la mañana, luego templado y agradable, cálido ya a partir del mediodía, el viento regular a moderado del oeste, rotando luego al sector sur. La mínima para mañana viernes será de 15 grados y la máxima de 23, repetimos, son los datos del Servicio Meteorológico Nacional. Para el día sábado, ya entrando en lo que va a ser un nuevo fin de semana, la máxima estaría alrededor de los 20 grados, baja un poquito pero igualmente muy agradable. Y para el domingo se espera realmente un descenso notorio de la temperatura, así que las actividades al aire libre para el primer día del fin de semana y el domingo estar todos un poquito más guardados. Mucha información tenemos para compartir como siempre con todos ustedes en 60 minutos para repasar los títulos más destacados del día a nivel local, nacional, internacional. También, por supuesto, la información del deporte en la cuenta regresiva para lo que va a ser el Mundial de Catar. Pero comenzamos con el plano local, con las declaraciones que realizó en el día de hoy el Intendente Municipal, Guillermo Montenegro, respaldó la construcción en Mar del Plata. Dijo que quiere que sea la ciudad con más construcción de todo el país, que es un sector que genera trabajo directo, más de 20.000 puestos de trabajo. Y esto fue en el marco del Coloquio de Política, Economía y Real Estate. Una descripción objetiva de qué significa la construcción en nuestra ciudad. Y esto me parece que hay que tener en claro dos o tres números. Uno que es el 10 puntos del PBG, del Producto Bruto Geográfico, lo que sería el PBI local, que genera 20.000 puestos de trabajo directos hoy, con lo cual eso hay que sumar al indirecto a un número realmente importante. Esto no fue de un día para otro. Esto tuvo que ver con una planificación y tuvo que ver con tomar decisiones. Y esas tomas de decisiones también llevó incluso a generar esto de lo que hablábamos de la huelga a la japonesa. Que era trabajar, aunque estaba prohibido trabajar. Y esto de tomar una decisión, de decir, bueno, la construcción iba a seguir trabajando durante la cuarentena, a pesar de las prohibiciones que estaban, pensando que no era una actividad que se generaba algún tipo de riesgo para la salud de las personas, sobre todo teniendo en cuenta esta dicotomía que nos habían presentado, como que era economía o salud, y la verdad que nosotros sabíamos muy claro en nuestra ciudad que teníamos que trabajar en una cosa y la otra. Y planificar tiene que ver con generar no solamente una planificación en un papel, sino cómo lo llevas a la realidad. Y ahí me parece que es la importancia de trabajar con lo público y lo privado. ¿Cómo se lleva después a la realidad? O sea, ¿dónde están los cambios? No, porque los desarrolladores, varios de los que están acá lo son, es como que dicen, bueno, yo quiero trabajar en esto, ¿por qué? Y esto, ¿cuál va a ser el beneficio real? ¿Y qué va a ser lo público? No solamente cambiarme ordenanzas y beneficios fiscales que lo pueden hacer en una zona. Por eso nosotros empezamos a trabajar en distritos. Pero en distritos donde el Estado algo antes tenía que hacer. Nosotros teníamos, varios de los que están acá lo conocen, en donde hoy está el distrito tecnológico, era la zona roja. Entonces ahí hubo una decisión del gobierno que es transversal al gobierno, no es una decisión duniaria del gobierno, es una decisión política que tiene que ver con transformar un lugar donde estaba la oferta de sexo y en la venta al menudeo de droga, donde le complicaba la vida a los vecinos. Esto como primera parte, le complicaba la vida al vecino, que el vecino a las 6 de la tarde no quería salir de su casa o no podía invitar a los hijos de compañeros de colegio, compañeros de colegio de sus hijos, porque nadie quería ir, a transformar un lugar donde hoy hay más de 4.000 metros de pedido de construcción. Y esto porque pasó y poco, una decisión previa del Estado, es decir, bueno, este lugar vamos a transformarlo. Y vamos a transformarlo pensando en los vecinos y en las consecuencias que significa que ese sea el lugar donde está el distrito tecnológico. Entonces, estas son cuestiones que uno dice, bueno, ¿cuáles son las decisiones que toma el Estado? ¿Cómo es la sinergia que se transforma en lo público-privado? ¿Cómo se generan transformaciones? ¿En transformaciones reales? Para la gente. Porque no son 4.000 metros de construcción. Son no solamente lo que significa para el sector y lo que significa para el desarrollador, sino lo que significa para el vecino y para la ciudad. O sea, el distrito tecnológico lo que va a cambiar es que va a cambiar urbanísticamente. Y esto va a significar que va a haber más bares, más canchitas de fútbol, más canchitas de pádel, más restaurantes, más lugares para jóvenes. Y esto es lo que te modifica. Es la ciudad en sí. O sea, uno cuando viene trabajando en esto, es decir, moderna, activa, que se mueva. ¿Qué significa? Que va a haber más gente trabajando. Cuando vos pensás, digo, yo lamentablemente como tengo 3 hijos chicos, siempre los llevo a los más chiquitos. Y digo, la juguetería, ven para la juguetería del barrio. Esa juguetería, cuando vos le generás una transformación, estas características, vende triple. Entonces, en vez de tener 2 empleados, tiene 4. Entonces, hay 2 promesplotenses más con laburo. Y cuando uno empieza a ver cómo significa esto, de los cambios en los que van generando los gobiernos, uno lo ve en los números. Cambiamos de información, hablamos de uno de los temas de la semana. La semana comenzó el domingo por la tarde la toma de terrenos en el barrio Las Heras. Lo cierto es que en el día de hoy fracasó la conciliación. No hubo un acuerdo entre las partes. El municipio exige que desalojen los terrenos para poder continuar con la negociación. Lo cierto es que las partes no llegaron a un acuerdo en esta instancia de mediación que se llevó a cabo en la sede del Ministerio Público Fiscal. Y ahora se espera que la Cámara de Apelaciones resuelva la apelación justamente presentada por el fiscal que interviene en el caso y por el mismo Intendente, Guillermo Montenegro. Dialogamos en la tarde de hoy, luego de lo que fue esta mediación, sin un resultado positivo con el Secretario de Seguridad de la Comuna, quien estuvo presente, Martín Ferlauto. La verdad que lo que sucedió fue que nosotros planteamos que no había posibilidad de llegar a algún acuerdo en la medida en que se continúe con la toma. Lo ha dicho el Intendente en el día de ayer, no hay ninguna posibilidad de negociar ningún tipo de cuestión en la medida en que la toma permanezca, porque de esa forma lo que estaríamos haciendo es validar una toma, una usurpación, como una forma para arrancarle a los vecinos de Mar del Plata una medida, cosa que es absolutamente inadmisible. La única forma que hay de que nosotros, como lo hacemos con todos los vecinos, los escuchemos, es si levantan la toma de forma inmediata. ¿Se puede conocer algún pormenor de la reunión? Porque por lo que usted manifiesta, duró muy poco. A ver, la reunión no duró poco porque la propia metodología de la mediación, primero el mediador escucha una parte, conoce sus intereses, luego escucha la otra, y así hasta que se juntan las partes y luego se labran las actuaciones, lo cual lleva mucho tiempo. Participamos distintos actores de la municipalidad, el subsecretario legal y técnico, el subsecretario de seguridad, el síndico de OCE, el ingeniero Spirna, que es el responsable de la operación de OCE en el lugar que manifestó precisamente el peligro que lleva para la ciudad y también para los usurpadores el establecimiento de casas en ese lugar. Y por parte de quienes están tomando el terreno, por supuesto la defensa oficial y dos representantes de organismos de derechos humanos que también estuvieron representando sus intereses. Martín, el déficit habitacional en todo el país, incluido Mar del Plata, es evidente, en este caso muchos vecinos nos manifestaban que parecía que había algo raro detrás de todo esto, con autos de alta gama, con 4x4, ¿ustedes entienden, observan, escuchan que puede haber algo más que un reclamo de gente que necesita una vivienda? Evidentemente hay alguna organización en todo esto, evidentemente no fue algo espontáneo, hubo alguna organización. Si esto responde o no responde a una organización social de las que conocemos habitualmente, como por ejemplo el MTE, digo esta organización porque hay una de las personas que se identificó públicamente como perteneciente a esa organización, eso no tenemos hoy elementos como para nosotros poder afirmarlo. Si la decisión lo han comunicado hoy los concejales de nuestro espacio, del espacio oficialista, que van a hacer un pedido para que les quite la Nación y la provincia los subsidios que perciben, porque de ninguna manera se puede aceptar que alguien que esté tomando un terreno, un predio de los marplatenses, reciba un subsidio o un plan social que se sustenta con los propios impuestos de los vecinos. Vamos a ampliar a continuación este último punto que mencionaba el Secretario de Seguridad de la Comuna, Martín Ferlauto, esta propuesta del oficialismo local de quitarle los planes sociales a aquellas personas que tomen y usurpen terrenos. El concejal Agustín Neme brindó más detalles sobre este tema. Primero, para nosotros es una enorme preocupación esto que está sucediendo respecto a la toma de terrenos. Como bien ha dicho el Intendente Guillermo Montenegro, para nosotros quien toma un terreno es un delincuente, está cometiendo un delito. Y la verdad que nosotros lo que esperamos es que tanto el Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial, como la Justicia, también tomen cartas en el asunto. Acá hay un delito que se está cometiendo contra la propiedad, en este caso contra un terreno municipal, pero también con otras situaciones que tienen que ver con terrenos privados. O sea que atenta a la propiedad privada. Y la verdad que hay que decir las cosas por su nombre. Para nosotros esto es un delito y tanto el Gobierno Nacional como Provincial y la Justicia se debe actuar en consonancia. Nosotros creemos que frente a esta situación hay que tomar cartas en el asunto y distintas cuestiones como la que estamos planteando. Es decir, quien comete este tipo de delitos no puede recibir ningún tipo de ayuda por parte del Gobierno. ¿Esto es para este caso en especial, para todos los casos como ya venimos viendo hace años? Nosotros lo planteamos para que el Gobierno Nacional y Provincial tomen o genere una herramienta al respecto que sirva para este caso, pero para todos los otros que están sucediendo en toda la provincia, en distintos municipios, en nuestros municipios. La verdad que la usurpación de terrenos es algo que está creciendo día a día y hay una inacción total por parte de este Gobierno Nacional y Provincial. Y nosotros lo que estamos solicitando es no solo que se actúe frente a este delito, sino que también aquellas personas que cometen este delito y que están recibiendo ayudas por parte del Estado no la tengan más. La verdad que es una cuestión de sentido común. No se le puede dar ningún tipo de ayuda social, un plan o subsidio a una persona que está cometiendo un delito tomando un terreno que no es suyo. ¿Qué va a suceder en esta última toma de terrenos? Ojalá que suceda lo que tiene que suceder, que esta gente deje este terreno, que se busque otro tipo de canal de diálogo, otras acciones, tanto también con el Gobierno Provincial y Nacional, que son, a mi entender, quienes tienen que llevar adelante políticas de vivienda social. Pero de ninguna forma la falta de vivienda implica o te da el derecho a tomar un terreno que no es tuyo. Cambiamos de información, nos quedamos con el plano local. Hablamos de un tema delicado que se conoció en las últimas horas. Tiene que ver con una denuncia a la directora de un jardín maternal de nuestra ciudad, ubicado en Castelli, al 3300, por supuestos hechos de violencia hacia una docente de la institución. La docente en cuestión realizó la denuncia al Sindicato de Docentes Privados, a SADOP, y la secretaria general de este gremio, Adriana Doncelli, relató a Canal 2 lo ocurrido y la denuncia realizada por esta docente. Ayer estuvimos con la docente, nos relató todos los hechos. La verdad es que es sumamente alarmante. Una situación que comenzó como violencia física, terminó en golpes, en empujones, en el jardín Luna Lanar. Ella es docente de la sala de deambuladores, de los más chiquitos, de entre uno y dos años. Y, bueno, estaba inclusive con un bebé a UPA en el momento que la propietaria, que es la directora, junto con una preceptora, empezaron a increparla, primero verbalmente, luego la empujaron con el bebé, y a partir de ahí empezaron a aumentar el nivel de violencia, llegando a sujetarla, a golpearla, a encerrarla en una sala. La verdad que es una situación totalmente inédita, inexplicable, desde todo punto de vista. ¿Por qué se originó esto? En realidad, el motivo por el que empezó el cuestionamiento, porque ellas empiezan a cuestionarle, es un tema menor, tenía que ver con el uso del espacio, cosas que suceden habitualmente en instituciones donde hay que compartir los lugares. Digo, no, nada justifica la violencia, pero ni siquiera había un tema puntual de gravedad, y ella lo que les plantea era que no le griten, que le hablen bien, que no la agredan, y ahí empezó la escalada de violencia. A partir de esta denuncia, conversando con ella, conversando con otras docentes, en realidad lo que se desprende es que, claramente, este no es un hecho aislado, sí es el más grave, pero que las denuncias, que las violencias venían ejerciéndose en forma verbal, el hostigamiento, los ataques, y esto sumado a lo que nosotros desde el sindicato veníamos detectando a partir de inspecciones, que era un altísimo nivel de irregularidades y precarización laboral. ¿Cómo se acompaña a la docente desde Sado? La verdad es que es una situación muy difícil, nosotros la estamos, bueno, acompañando, asesorando, pedimos intervención al Ministerio de Trabajo, mañana vamos a tener una audiencia con la empleadora, lo que pasa es que es una docente, como todas, que necesita trabajar, que vive de su sueldo, así que hoy por hoy se encuentra en una situación muy difícil, porque claramente después de este hecho, volver al jardín es muy complicado. Y también nos preocupa la situación de las docentes que quedan hoy, que están trabajando, preocupados de que estas violencias no sigan escalando y que se hace todo tipo de atropello. Hay que señalar que este es un jardín maternal que no tiene autorización de viaje para funcionar. Ayer nos comunicamos con Carolina D'Alessio, la responsable de educación privada acá en el distrito, que depende de dirección de escuelas, y ella nos planteaba que es un jardín que no ha querido ajustarse a la supervisión de DIEGEP. Por eso también es una oportunidad para poner de relieve la ordenanza que se aprobó el año pasado, que deroga una vieja ordenanza que permitía habilitaciones municipales como la que tiene este jardín, y que plantea un esquema de regularización para que todos los jardines maternales en un plazo que establece la ordenanza vayan adecuándose a los requerimientos de DIEGEP, porque acá es muy importante que tengan la supervisión que corresponde. No podemos como sociedad seguir admitiendo que haya jardines maternales que no tengan el control de DIEGEP. Estamos hablando de la población educativa de los más chiquitos. Y este es un tema realmente para resaltar, para tener en cuenta y poder profundizar la falta de regulación y la falta de habilitación por parte de muchos jardines maternales. Vamos a compartir a continuación la palabra de la madre de un alumno de esta misma institución que dialogó a través de Leuceis, Radio Atlántica, en la mañana de hoy y contó justamente cómo están viviendo los padres toda esta situación. Sí, mi hijo va a la salita de deambuladores, que es donde hubo el problema con la docente. Y bueno, yo me encargué de contactarme con cada uno de los papás. Ayer a través de WhatsApp, mandarle el enlace de un portal de noticias de Instagram, que bueno, a mí me llegó a través de que me lo mandó un familiar. Y bueno, quería contactarme con todos ellos y ver realmente cuáles eran las versiones de los hechos, a ver quién más sabía esto o si alguien podía llegar a esclarecer si esto realmente podía llegar a ser posible. Y bueno, llegamos a la conclusión, creamos un grupo entre todos y llegamos a la conclusión que una de las mamás de esta salita de deambuladores presenció el hecho, cuando justo estaba besando a su hija, vio cómo ocurrió la discusión, escuchó los gritos desde afuera y también vio cómo la docente fue de cierta manera perseguida hasta afuera de la institución, cuando obviamente se estaba yendo porque la situación la desbordó. Realmente yo creo que lo más grave de todo esto es el hecho de que los chicos hayan presenciado un acto de violencia verbal y física hacia una docente a través de las personas que son encargadas de la institución. O sea, para mí es gravísimo eso porque, como yo le dije acá a la directora del establecimiento, si ustedes ejercen ese tipo de violencia, o sea, qué se puede esperar sobre otros docentes que con los chicos. O sea, yo no sé cómo elegían manejarse o cómo elegían seguir sosteniendo esto. Así que bueno, hoy nos enteramos que la otra docente que queda, porque eran dos docentes de esta salita, se va mañana, hoy es su último día, porque ya también está desbordada con la situación. Entonces, más allá de que en un momento cuando leí la nota yo creí de que esto podía llegar a no ser cierto o podía haber otro tipo de versión, ya con lo que nos dijo la mamá, que hoy también lo volvió a expresar acá, adelante de todos, inclusive adelante de la directora, de que ella lo presenció, ella lo vio, así que en ningún momento fue desmentido por la directora, realmente lo reconoció. Bueno, nada, llegamos a la conclusión de que sí, de que esto pasó, esto ocurrió. Los chicos no sufren ningún tipo de maltrato, porque están siempre bajo el cuidado de las docentes, pero bueno, igual de todas maneras me parece bastante triste de que esto esté ocurriendo con el personal de la institución, ¿no? Porque, o sea, si son maltratados, no quiero imaginarme, o sea, de qué manera ellos pueden dar lo mejor para los chicos y todo. Yo no las culpo. Y es entendible la preocupación de estos padres, lo cierto es que en la tarde de hoy habló, la directora negó haber golpeado a una docente, dijo que se trató de una discusión entre dos empleadas y que ella solo intervino para calmar la situación. Nuevo bloque de noticias en Canal 2 desde la Fundación Fauna Argentina, rescataron a un lobo marino gravemente herido, apareció en la zona de las playas del sur, en la zona de Huayquiqui, y no descartan que haya sido lesionado a Drede. En la zona de Huayquiqui salió un lobo marino de un pelo, que es el lobo marino que usualmente vemos en las colleras sur, un animal que se lo veía muy entero, salvo una herida en la zona del cráneo, una herida muy profunda, un traumatismo muy grande, que hace pensar que no fue algo natural, como puede pasar que luego de una migración por la reproducción muchos animales vienen con mordidas, marcas de luchas territoriales, pero son marcas que pronto se hacen cicatrices y se curan. Esto no, estamos hablando de un golpe muy fuerte, muy fuerte, y lo peor de todo que hace parecer que pudo haber sido un impacto de algún tipo de munición, ya que en el costado de su cráneo se le puede ver que tenía un orificio, y esto concuerda justamente con el estado que estaba, toda su morro, su trompa, y bueno, hace pensar que justamente esto fue algo hecho a drede, no fue un accidente, los lobos marinos no aparecen así lastimados de esta manera. Y por el tipo de herida que tienen, hace suponer que pudo haber sido a drede, e incluso haber recibido un disparo con arma de fuego. ¿Suelen estar por la costa de Huayquiqui también? Los lobos marinos suelen estar a lo largo de nuestras costas, salen a descansar muchas veces, otras veces salen animales que son longevos, otras veces pueden ser porque están enfermos, pero esto es normal, lo que no es normal es la forma en que este animal apareció herido. Bueno, se pide la concientización, ¿no?, de que no se deben realizar estos actos. No, por supuesto, son animales que están protegidos por ley, sobre todo la ley 14.346 de protección a los animales y contra el maltrato, es por eso que nosotros pedimos que ante cualquier persona que sepa algo al respecto, que lo denuncie a prefectura, o bien pueden hacerlo a la Fundación Fauna Argentina, que nosotros nos encargaremos de hacer la denuncia correspondiente. ¿Pudo recibir asistencia a este lobo? Lo que tenemos entendido es que se acercó personal del acuarium, donde se le estuvo haciendo unos primeros auxilios, y en un momento determinado el lobo reaccionó y volvió al mar. Esto demuestra que son animales muy fuertes, a pesar de las heridas que pueden recibir, pueden reaccionar también de esta manera. Así que estamos atentos a que pueda aparecer en la collera sur o alguno de los lugares que habitualmente habita este lobo marino de un pelo. Y hablando del mar, justamente de la costa marplatense, les contamos que integrantes de la ONG denominada Yo Amo la Playa, llevaron a cabo una jornada de limpieza en los últimos días en la costa de nuestra ciudad, y resaltan que lo que más encuentran constantemente son colillas de cigarrillo. Además, hablaron de la importancia de trabajar en la concientización para cuidar las playas y su limpieza. A ver, le tiramos un camión de basura plástica por minuto al océano. Y acá en Mar del Plata tenemos el desagüe de Constitución y la costa, de cuatro metros de altura, sin ningún tipo de protección. Obviamente tenemos que hacer campaña, ¿no? A ver, cartelería en vía pública, que la población sea más consciente, porque en Mar del Plata en general hay mucha basura, mucho plástico, mucha colilla. Lo que ves acá, ¿no? De todo un poco. Pero también tenemos que, por eso viene el municipio, ¿no? Sacar ordenanzas de reducción. Acá vas a ver mucho tergopor, vas a ver mucha botella plástica de un solo uso. El tergopor se puede evitar, podemos usar otra cosa. La botella plástica de un solo uso se puede evitar también. Nosotros estamos... En Piramar hicimos que en el 2012 sea la primera ciudad sin bolsa plástica. Después sin pajitas. Ahora fue la primera ciudad que fue playa libre de humo y vinimos un poco también, ahora tengo 150.000 colillas en la camioneta, para pedirle al Consejo de Liberantes que haga no solamente que las UTF sean playas libre de humo, sino todas las playas sean playas libre de humo. Recordemos, cada colilla contramina entre 70 y 10.000 litros de agua, depende del científico que vos escuches. ¿Estas colillas también son de las playas de la zona norte? ¿Han sido recolectadas por todas las playas de la ciudad? Bueno, son colillas que me van mandando a mí de diferentes lugares de acá. Hoy en Mar del Plata, por ejemplo, limpiamos con una escuelita, eran 21 chicos discapacitados, y juntamos más o menos unas 3 botellas de colillas en una hora y media que estuvimos revolviendo, ¿no? Porque la colilla como que se esconde. Y haces así, como es magia, ¿viste? Aparecen las colillas. Pero sí, el fumador tira la colilla, de hecho tiramos, no sé, 4.3 trillones de colillas al piso. Y bueno, todas esas cosas deben cambiar. Tenemos que nosotros, que somos ONG, tenemos que concientizar y decir, bueno, dale, me siento tripulante de esta nave llamada Tierra, y empiezo a cambiar de hábito en favor de la salud del planeta, de mi planeta, del planeta donde vivo, en qué planeta queremos habitar. ¿Por quién espera ser recibido aquí en el municipio? No, mirá, no sé por quién ser recibido, por quién no, pero yo vine a hacer otra cosa, que es limpieza de playas, y dije, bueno, aunque sea dos bolsas voy a traer acá. Mira, juntamos 13, 15 bolsas en la mañana. Ahora me voy a juntar, y yo calculo que voy a juntar unas 20 bolsas más de todo el plástico tirado de ese desagüe pluvial. Ahí estaría bueno que el municipio nos llame y nos diga, dale, vamos a hacer ahí una red, alguna contención, o nos deje a nosotros, nos dé permiso para poner una contención. Sabemos que ese tipo de contenciones, como me dicen que hay en el puerto, que yo no sabía que había, o hay en muchos lugares, en el Río de la Plata, bueno, ese tipo de contenciones sirve, y mucha de la basura queda ahí atrapada. Después hay que ir y juntarla, pero es mucho más fácil. Atrapada la basura y que quede en un lugar, y no que esté desfarramada en todos lados, que se dice que solamente el 2% de la basura queda ahí. El 98% sigue su curso hasta el fondo del océano. Y una de las principales problemáticas que tenemos los argentinos, sin lugar a dudas, es la inflación, los indicadores oficiales. Así lo reflejan, y a través de nuestro móvil, junto a Ángela Damboriana, fuimos a recorrer algunas verdulerías de Mar del Plata, porque hay productos, verduras puntualmente, que han subido de manera notable en los últimos días. Todo lo que viene en bolsa, digamos, la papa, está todavía cara. Tenés la patata, cara, el anco, el zapallo caboteá, el princesa, todo eso está caro. ¿A qué se debe, Juan? Todo factor climático, ¿entendés? Hay poca producción y toma valor las cosas. Por ejemplo, un kilo de papa hoy, ¿cuánto cuesta? Nosotros tenemos el kilo de papa nueva lavada, 230 pesos el kilo. ¿En cuanto a la batata, que decía que era otro de los productos que había subido el precio? 500 pesos el kilo. 500 pesos. La batata, 500 pesos, y el boniato, está un poco más barato, vale 400 el kilo. ¿En cuanto al morrón, que también ha sido un producto que durante estos días subió el precio? Sí, el morrón estuvo caro hasta el principio de esta semana. Nosotros no teníamos 1.100 pesos el kilo, pero hasta 1.500 pesos en algunos lugares valía. Pero ahora bajó y está en 700 pesos el kilo. ¿Qué dicen los clientes cuando se acercan al lugar y notan estos precios que usted está diciendo? Y lo que dicen todo el mundo, el que manda es el bolsillo. Ahí está el problema. Que la plata, los sueldos no rinden y a la gente no le alcanza. O sea, si vos comprabas un kilo antes, compras lo mínimo indispensable, lamentablemente. Claro, hacer el puchero hoy entonces. Hoy para hacer un puchero es un artículo de lujo, sí. Vale más barato un lomo al champiñado. ¿Y vienen con determinada cantidad de pesos y se llevan lo que alcanza? ¿Compran otros productos? ¿Hay alternativas? Sí, mucho se maneja hoy en día con débito. La mayoría de la gente está con débito. Aprovechan los jueves la tarjeta de NI. Nosotros tenemos todos los medios de pago. Y la gente aprovecha todo eso porque en realidad es lo que tiene. Como verdulero, ¿ustedes le sugieren, bueno, no comas esto esta semana porque está caro, pero podés llevarte otra cosa que esta empresa? Sí, por supuesto. Uno le da alternativas, pero bueno. Viste, hay gente que lo acepta y hay gente que no. No, pero... Hay que esperar, ¿no? Que esto es cuestión de estacionar. Normalmente, sí. De todas formas, convengamos que con semejante inflación que hay, el productor necesita también mucho más dinero para producir. También tiene que esperar que el clima lo favorezca para tener una buena producción. Y se tiene que dar todo. O sea que eso va todo volcado después al precio final. O sea, las cosas como estaban antes. La verdulería siempre fue algo de lo más barato. O por ahí sigue siendo. Algunos artículos están caros, pero normalmente siempre es lo más barato que hay. Pero al ritmo que va todo, muchas cosas irán a bajar, depende de la producción y otras no. Por ejemplo, hay muchos productos importados que tenemos en verdulería que eso, la palda está cara. Hay uvas que vienen de afuera, la piña, la banana, que eso todo viene de afuera. Viste, muy, muy barato no puede estar. Nuevo bloque de noticias en Canal 2 y hablamos de un proyecto de la concejal Paula Mantero que pide que se cumpla la ordenanza que establece la obligatoriedad de contar con defibriladores en espacios de afluencia masiva. Y también pide que haya un mapa interactivo para poder conocer cuáles son los espacios públicos donde ya existen justamente los defibriladores. Nosotros acá en Mar del Plata contamos con una excelente ordenanza respecto de los espacios DEA que son los espacios que tienen defibrilador y que en esos lugares donde hay mucha afluencia de público corresponde que haya un defibrilador. Pero no obstante eso, tener estos espacios que no estén divulgados, digamos, porque tener un espacio DEA implica que si en un edificio hay un espacio DEA, ese puede ser utilizado no solamente por las personas del edificio, sino también por la gente que transita y que tiene algún inconveniente, una emergencia en la vía pública, pero de qué manera estamos divulgando esos espacios. No sirve de nada tenerlos, sino están bien identificados en los espacios como corresponde con cartelería, pero sino también con la divulgación a través de un mapa que como plantea la ordenanza, que es una ordenanza del 2015, que tiene que haber un mapa. Hoy podríamos decir que ese mapa podría ser compatible con un sistema de teléfonos para que esté al alcance de todos, digamos. Entonces lo que nosotros planteamos y que queremos saber es cuántos espacios DEA hay en el Partido General Puirredón, tener la posibilidad de saber dónde están, qué horario está accesible para el público y también si en esos lugares cuentan con las personas capacitadas para hacer uso del desfibrilador. Se podría generar mediante una app, por ejemplo, del municipio que esté en funcionamiento, poder agregarle un botón más, ¿no? Exactamente. Nosotros creemos que tener un mapa interactivo, georreferenciado, donde cualquier vecino, vecina, turista o visitante, tenga la posibilidad de acceder a ese mapa a través del teléfono, pero además también creemos que hay grupos como puede ser la policía, tránsito, personal de salud, en una escuela, en cualquier lugar tenemos la oportunidad de saber. Nosotros acá en Mar del Plata hemos tenido vecinos que han muerto por falta de información o por no contar con un desfibrilador. Sabemos que la ciudad tiene una buena ordenanza, contamos con espacios DEA que no son bien divulgados, entonces lo que exigimos es de alguna manera contar con una buena difusión, una buena promoción entre las redes y tener ese mapa donde sepamos dónde están estos lugares y que sean accesibles para todos. ¿Se da en el marco de que el mes de octubre ha sido también el mes del RCP? Claro, y además, digo, tener información y no divulgarla es como no tenerla. Entonces, todos sabemos de la importancia, en términos generales en los espacios públicos están de alguna manera identificados, pero mucha gente que transita por esos espacios desconoce ni para qué están, ni si sirve, y quiénes son las personas que están capacitadas. Entonces me parece que en el marco, como vos bien decís, de la salud, digo, hoy salvamos de vidas en la medida en que sabemos dónde están esos espacios. Comenzamos con el último bloque de noticias. Les contamos que mañana viernes 28 de octubre en la ciudad de Mar del Plata comienza una serie de encuentros destinados a todo lo que tiene que ver con la tecnología y la economía del conocimiento. Y estos encuentros se llaman justamente Mar del Conocimiento. Más detalles en la siguiente nota. Mar del Conocimiento es un conjunto de días, digamos, más de dos semanas de eventos vinculados a la tecnología y a todo lo que se desarrolla en tecnología y se hace en tecnología en la ciudad. Es una oportunidad para visibilizar justamente lo que hacen las empresas de tecnología de la ciudad, pero también para derramar conocimiento, para intercambiar experiencias. La verdad que una cantidad de eventos muy variados que van desde despertar vocación en los niños, en los jóvenes para crear tecnología, hasta la introducción de las tecnologías en la industria, en los procesos industriales, en los procesos comerciales para mejorar la eficiencia. También eventos que tienen que ver con emprendedorismo, o sea, va a estar, la verdad, muy interesante. Van a ver charlas muy importantes. Sí, realmente charlas muy importantes. En la página de mardelplata.gov.ar barra Mar del Conocimiento se puede ver todo el cronograma de las distintas actividades y ahí en cada una de las actividades van a tener el link para poder entrar a inscribirse en las que tengan inscripción. Pero ya les digo, va a ser algo muy, muy interesante, que no se ha hecho de esta manera en Mar del Plata, juntar todos estos eventos en unos pocos días como para poder visibilizarlos. Y, bueno, nada, tenemos uno muy importante el día 3 de noviembre en Biología, que es un foro TIC, donde vamos a cruzar experiencias de tecnología con la industria tradicional para mostrarles las oportunidades de incorporar estas tecnologías inteligentes en la industria. También talleres de robótica para chicas, haciendo un cierre de lo que fue este año el club de chicas programadoras, con muchas chicas de entre 17, 18, y menores también de 15 años participando en esto. Vamos a tener un hackatón, que es un maratón de desarrollo que se va a realizar en el Palacio Municipal. Y vamos a conocer a continuación a Simón. Simón es un niño marplatense de 8 años que junto a dos compañeros necesita la colaboración de toda la sociedad para poder participar de un nacional en Río Negro. Simón es gimnasta y si no, obsérvelo en la siguiente nota y en los siguientes videos. Dialogamos con él y también con su mamá, que esto nos decía. Ellos entrenan gimnasia artística en el Club Gutenberg, en el Colegio Gutenberg, con el profesor Fabio Dijero. Son tres nenes los que van a viajar a representar a la provincia de Buenos Aires, Tomás, León y Simón. Así que bueno, estamos haciendo una movida para apoyar, para que sea una experiencia lo más agradable posible. Bueno, Simón, ¿cuántos años tenés? Ocho. Ocho años. Contanos cómo te pueden ayudar. Estuvimos mirando algunos videos tuyos. Contanos cómo te pueden ayudar, cómo puede hacer la gente que nos está mirando. Haciendo unas rifas y vendiéndolas. Y vendiendo, porque hay algunos comerciantes también que podían ayudar o aquellas personas que tenían algunos productos y que querían ofrecer también, ¿no? Sí. Bueno, contame también qué significa para vos tener que viajar, tener que competir, representar a la provincia de Buenos Aires. ¿Te gusta? Me parece muy emocionante y me haces feliz. Muy bien, qué lindo, qué lindo. Y bueno, ya querés que llegue la fecha, me imagino. Sí. Bueno, y de la profe y de los profes, ¿qué tenés para decir? ¿A Violenca, Luisa? Muchas gracias. Muchas gracias, muy bien. Bueno, Mariana, contanos un poquito más. ¿Cómo puede hacer la gente que nos está mirando y que quiere ayudarlo a Simón y a los otros chicos también? Claro, estamos haciendo una rifa a las tres mamás, Lore, Mariana y yo, Mariana, que somos la mamá de Tomás, Simón y de León. Estamos haciendo una rifa que la vamos a rifar el 12 de noviembre. Lo vamos a hacer en vivo, ya que la mamá de León y yo tenemos una página de Instagram por nuestros trabajos. Lo vamos a hacer en vivo desde las páginas que vamos a publicar. Contanos, contanos la página. Bien, te la paso. Mariana Vanga Training es mi página. Y Patas para Arriba Kids, que vende ropa para niños, es la página de la mamá de León. Porque lo íbamos a hacer por Lotería Nacional, pero gracias a Dios tuvimos un montón de donaciones. Así que nos pareció mejor que estén los nenes para hacer el sorteo en vivo. Lo vamos a hacer el 12 de noviembre a las 18 horas en vivo por esas páginas, ya que los chicos van a viajar entre el miércoles y el jueves, 16 y 17 de noviembre. Y claro que todos vamos a colaborar con Simón y con sus compañeros para que puedan participar de este torneo nacional. Nosotros llegamos así al final de una nueva edición de noticias. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Y nos vamos compartiendo en imágenes el pronóstico del tiempo para mañana viernes. Algo les anticipamos. Una jornada muy linda, la que vamos a vivir en el final de la semana hábil, con una máxima de 23 grados, con una mínima de 15. A continuación, el extendido para ya lo que va a ser el fin de semana y también el pronóstico para la zona. Mañana viernes nos reencontramos. 8 de la mañana, primera edición, 11.30, segunda edición, junto a Rubén Gómez. Y a las 19 para redondear toda la semana informativa. Que tengan ustedes una excelente noche. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!